Desde hace dos años, los refugiados palestinos afrontan una situación horrible en el campamento de Yarmouk, cerca de Damasco, donde los grupos extremistas les impiden escapar. La persona encargada de los esfuerzos para asistirlos nos actualiza sobre su situación. Cuando visitamos el campamento hace tres semanas, pensamos que la situación ya era insoportable en términos humanitarios. La situación ahora es incluso peor. Han salido a la luz informes en los que se indica que las tropas gubernamentales están preparando un asalto a la ciudad para romper el asedio y eliminar a la oposición en Yarmouk. Ban Ki-moon ha hecho un llamamiento internacional. Este será de nuevo un crimen de guerra por el que sus responsables han de ser llevados ante la justicia. Los civiles han de ser salvados. Los civiles deben ser protegidos en todo momento. La épica catástrofe humanitaria en Yarmouk representa una prueba de dimensiones colosales para la comunidad internacional. Es hora de concertar una acción para salvar vidas y restaurar un poco de humanidad. Se han hecho grandes avances, pero todavía no se han alcanzado los objetivos fijados para mejorar la educación mundial. Se necesitan 22 mil millones de dólares anuales para lograrlo antes de 2030. Así lo indica el informe de seguimiento de la UNESCO, la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que ha estudiado los progresos en materia educativa de los últimos 15 años. La iniciativa Educación para Todos fijó en el año 2006 objetivos que debían alcanzarse en 2015. Si bien no se han logrado todos, el cambio de rumbo ha permitido que millones de niños vayan a la escuela. Falta mucho por hacer. Cerca de la mitad de los países no han conseguido cumplir con el objetivo de educación primaria universal y solo uno de cada tres ha podido alcanzar todas las metas. Otra de las conclusiones del informe es que el género y la pobreza también condicionan el acceso a la educación. En el caso de los niños más pobres del mundo, se multiplica hasta cuatro veces su riesgo de no ir a la escuela en comparación con los más ricos. En el mundo, cerca de 800 millones de personas son analfabetas, dos de cada tres son mujeres. Este año, el Día Mundial de la Salud se basó en la inocuidad de los alimentos. Es un asunto de todos, desde la granja donde se produce a donde la comida se distribuye y también en la propia casa. Uno prepara comidas en casa y come en los restaurantes. En una cadena de alimentación completa, cada individuo puede contribuir a la inocuidad de los alimentos. En una visita a un mercado de París, la doctora Shang inauguró el Día Mundial 2015, señalando que dos millones de personas mueren cada año debido a las más de 200 enfermedades producidas por alimentos en mal estado. La falta de higiene en la comida puede contener bacterias, virus, parásitos, sustancias químicas y causar desde diarrea hasta cáncer. La inocuidad de los alimentos es buena para la economía del país, es importante para el comercio, es importante para el turismo y es importante para la reputación del país. Según Shang, cada uno tiene un papel que representar en la higiene de los alimentos desde los gobiernos a la industria, los productores, la universidad y los consumidores. ¿Cuán inocua es tu comida?